Y así nomás, compadito, salvo, 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 salvo. ¡Suscríbete al canal! 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 y solta cancillas, a nivel lleno del corazón y los compadres de los afrojales se cansaron vienen a papanguito mi primo Rosa, vienen a papanguito esa noche compadresa para que sigan bailando, sigan disfrutando esa noche, bonita a ver, vengan a papanguito, sigan bailando y disfrutando a todas las chicas, a todos los amigos saliendo a la pista y se llama el carretero compadres para quemarle el monito y se sabe como les rastros se denuncian ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!